hola qué tal cómo les va bienvenidos a todos a una nueva edición viernes último día hábil de la semana tenemos bastante información como siempre desde nuestros rincones desde nuestros pasillos de la ciudad universitaria vamos a comenzar con una distinción ayer el cesis el centro empresarial comercial industrial y de servicios de la ciudad distinguió a las mujeres destacadas 2023 había varias modalidades comercio industria servicios y también en el manejo de instituciones en este último rubro manejo de las instituciones fue galardonada nuestra rectora marisa robera primero por ser la primera mujer en conducir los destinos de nuestra institución universitaria y también además por su desempeño en otras instituciones educativas de la ciudad vemos los momentos salientes y también el testimonio de marisa robera bueno la verdad que es una gran emoción una alegría enorme me honra enormemente haber recibido esta distinción pero bueno siento que también es un reconocimiento colectivo a todo un equipo de trabajo a toda una comunidad universitaria a todos los trabajadores porque cuando de instituciones se trata los reconocimientos los galardones van más allá de lo personal así que me invade una emoción muy grande y a su vez es como que retroalimenta el compromiso las ganas de seguir este comprometida con la universidad con la educación pública así que muy feliz muy contenta usted ya marcó la historia porque es la primera mujer en llegar al rectorado de la universidad porque es necesario revalorizar el rol de la mujer en la política creo que es necesario revalorizar el rol de la mujer en todos los sectores y en la política fundamentalmente porque creo que están las capacidades las visiones y ese compromiso esa esa pujanza que caracteriza a las mujeres y creo que en la medida que se va amplificando esas ganas ese compromiso se va motivando a que otras mujeres se sumen a estos desafíos y eso es lo que realmente le da la significancia al rol de la mujer no de manera individual sino este como colectivo de mujeres así que vamos por más con las mujeres ahí estaban entonces los momentos salientes de la ceremonia realizada ayer en las instalaciones del cesis vamos a compartir ahora la palabra de patricia riccieri presidenta de las mujeres empresarias del cesis esto surge en una reunión de la comisión que queríamos hacer el cierre de año pero no solo para nosotras queríamos compartirlo con la ciudad entonces pensamos en poder destacar a mujeres de la ciudad ahí empezamos un poco a pensar cómo darle forma y lo que hicimos fue publicar en la red nuestra de mujeres de mujeres empresarias que postularan a mujeres que mujeres creían de la ciudad que tenían que ser reconocidas y nos sorprendió recibimos más de 300 mujeres postuladas por la ciudad ahí las contactamos a todas y les dijimos que se sumaran que contaran sus historias y bueno de ahí nosotras elegimos a las 15 y después la ciudad votó y hoy nos enteraremos quién gana en cada categoría cuántas categorías hay de qué se tratan son cinco categorías está comercio industria y servicio que son las tres áreas de cesis y nosotros agregamos emprendimientos e instituciones que en el caso de instituciones es que está participando la rectora de la universidad es la primera vez que hacen este evento si es la primera vez hace varios años se había hecho desde la comisión de mujeres pero únicamente había sido para instituciones sin fines de lucro y este año lo que quisimos darle visibilidad también en otros espacios que la mujer está ocupando porque es importante valorizar el trabajo de la mujer sobre todo en el ámbito comercial empresarial laboral nosotros el principal objetivo es primero conocerlas que conozcamos mujeres que tienen realmente logros en nuestra ciudad y por otro lado contagiar o sea que veamos que si esta mujer pudo que yo la conozco que sé lo que se esforzó y lo que logró yo también puedo tener mis objetivos y puedo ocupar esos espacios eso es lo que queremos que primero que quienes lo lograron se vean nos costó mucho que se animen a postularse muchas decían no bueno pero tal vez yo no estoy para esto y nos decíamos sí sí realmente estás entonces primero es reconocer a estas 15 y adicionalmente que más mujeres se animen y digan bueno yo también puedo y puedo estar ahí lo van a repetir en años próximos esperemos que sí sí realmente nuestra intención es que este sea el primer año lo hacemos todo pulmón desde la comisión es mucho trabajo de las este casi 20 voluntarias que estamos pero bueno le hemos puesto muchas ganas mucho amor así que la idea es que sí que lo podamos seguir repitiendo felicitamos entonces a marisa robera rectora de nuestra universidad nacional de río cuarto como así también a cada una de las mujeres que fueron distinguidas y galardonadas en cada una de las modalidades que acabamos de mencionar nos salimos de esta situación nos vamos a trasladar ahora a la facultad de agronomía y veterinaria se brindó una capacitación vamos a decirlo enseñar a los jóvenes de hoy dedicada a los docentes de agronomía y veterinaria hablamos con anahí mastache docente de la universidad de buenos aires la uva escuchamos es una actividad centrada en las nuevas juventudes son estas juventudes de de estas épocas pospandemia este y atravesada por la cultura digital y la intención es poder trabajar con los y las docentes que se han acercado a pensar acerca de qué características tienen que las diferencias de los estudiantes de otras épocas y que están esperando y que necesitan de nosotros este como como docentes universitarios así que bueno esa es un poco la intención de esta mañana tratar de conocer un poco más a las jóvenes y las jóvenes y a partir de eso pensar nuestra tarea docente y en este sentido profesora qué características tienen las nuevas juventudes qué esperan de los procesos de aprendizaje es difícil generalizar pero uno podría decir en una generalización que siempre es injusta en algún punto que por un lado el atravesamiento de una cultura digital lo llevamos de pensamiento diferentes en líneas generales más atados a lo visual y más atados a un modo de pensamiento de procesamiento de procesamiento en simultáneo y de maneras menos lineales que las que la cultura académica universitaria venía sosteniendo históricamente y entonces bueno requiere algunas adaptaciones didácticas para promover estos modos de pensamiento que son muy interesantes y muy útiles en la vida profesional y por ende también en la vida universitaria y ayudar a desarrollar aquellas cuestiones faltantes y por otro lado ayudar a generar lo que podríamos decir el rol del estudiante universitario que requiere algunas habilidades y algunos hábitos sobre todo que no necesariamente vienen adquiridos y que tienen que ver con la concentración con la autonomía con sostener un ritmo con tolerar la frustración del no entender y que la comprensión y el aprendizaje es un proceso no es algo inmediato y que eso supone unos tiempos en los que hay que sostener el no poder y esto suele ser una dificultad en un grupo importante del estudiantado que estamos recibiendo vamos a hablar ahora de la facultad de ciencias exactas en ediciones anteriores habíamos compartido pasantías educativas de distintos institutos secundarios de la ciudad y la región en la mencionada unidad académica de nuestra universidad vamos a dialogar con carola astudillo subsecretaria de vinculación educativa de la facultad esta es la jornada de cierre de pasantías educativas del año 2023 es una actividad que hacemos anualmente que tienen un poco el objetivo de que los estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad y la región que a lo largo del año participaron de las distintas pasantías educativas que ofrece la facultad puedan mostrar y contar sus experiencias en esta oportunidad será a través de pósteres y bueno hemos invitado a la comunidad de la facultad de ciencias exactas que se acerque para que los estudiantes puedan expresar sus experiencias y recibir preguntas y compartir sus inquietudes y también tenemos previsto antes de que los estudiantes expongan sus pósteres una actividad con algunas dinámicas grupales para construir una valoración de la experiencia y recibir sus sugerencias acerca de cómo ha transcurrido y qué cosas podríamos mejorar para años futuros ¿Aproximadamente cuántas escuelas participan? Bueno de las pasantías educativas en total han participado 20 escuelas de Río Cuarto y de la región hoy van a estar participando menos escuelas pero recibimos alrededor de 90 estudiantes hoy que nos van a visitar contando sus experiencias tenemos la suerte de que vienen estudiantes de la región también a estas jornadas de pasantías y algunas escuelas que han participado por primera vez en nuestro proyecto de pasantías así que estamos como muy ansiosos de conocer sus parecer y poder escuchar sus experiencias Si bien este encuentro todavía no comienza no han escuchado la opinión de los chicos ¿Ustedes a primera vista qué valoración pueden realizar? Y año a año la valoración es como muy positiva los estudiantes reconocen que esto es como nosotros decimos siempre es como una experiencia de inmersión en la vida en lo que significa ser un estudiante universitario les permite no solo conocer el campus, conocer nuestras aulas, nuestros laboratorios entrar en contacto con docentes, investigadores, graduados acercarse a las temáticas que abordan las distintas disciplinas de nuestras carreras hacer experiencia porque un poco la idea es que ellos puedan participar de actividades más bien prácticas en las distintas áreas de conocimiento entonces un poco ponen manos en la masa, en los laboratorios, en el campo en las distintas actividades que proponen nuestros profes e investigadores para los estudiantes entonces bueno para ellas una actividad de aproximación a la universidad muy importante y que les permite reafirmar su elección o precisar la elección que vienen construyendo durante este último año de la escuela secundaria así que bueno para nosotros la valoración siempre es muy positiva y siempre recibimos sugerencias y propuestas que intentamos considerar para ir mejorando el proyecto cada año les proponemos ahora un breve paréntesis institucional ya retornamos con más información desde la ciudad universitaria Unirío TV Televisión Universitaria Unirío TV Televisión Díaz Unirío TV Televisión Unirío TV Unirío TV Televisión Gracias por ver el video. 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 Gracias. Unirío TV, televisión universitaria. Gracias por ver el video. Gracias. Es lindo venir a charlar con los alumnos en la posición que uno tuvo alguna vez y compartir experiencias. Yo más que nada quería traer mi carrera profesional desde que me recibí hasta el día de hoy, que ya van 10 años. Contarles un poco aquellas cuestiones técnicas en lo que uno se ha desarrollado, que se ha formado en la universidad técnicamente, como lo ha aplicado en la carrera profesional luego. Y además tratar de tocar un poquito el tema de ir buscando el camino o el sentido de lo que uno siente sobre la ingeniería a lo largo de la vida. Tocando proyectos ya sea en el ambiente privado, trabajando para alguna empresa, o incluso buscando proyectos personales, ¿no? Tratando de cubrir esas sensaciones tan lindas de la ingeniería, haciendo cosas para uno mismo, ¿no? Y actualmente, ¿dónde estás realizando tu actividad profesional? Yo hoy en día trabajo en una empresa acá en Río Cuarto que se llama Buller Sortex. Es una empresa que comercializa máquinas seleccionadoras de grano. Yo estoy en la parte de ingeniería y taller de fabricación. Y además tengo un proyecto personal del desarrollo de un auto, que lo hago en mis tiempos libres, digamos, hace ya 8 años que estoy con eso. Ese proyecto fue a la par de, incluso, mi trabajo anterior. Anteriormente trabajé 8 años y medio, 9, en Ternium Siderar, una siderúrgica del grupo Techin. Pero bueno, siempre sin desenfocarme de ese proyecto personal mismo. Así que buscando el camino como para desarrollarlo. Justamente, ¿cómo fue ese momento en el que finalizaste tus estudios acá en la universidad y comenzaste a insertarte en el mercado profesional? Yo me recibí en el 2013. Ese mismo año ya entré a trabajar en Ternium Siderar. Tenía un contacto previo porque había obtenido la beca, del programa de becas Roberto Roca. Entonces ahí ya entré en contacto con la empresa. Luego hice la pasantía de verano, incluso ahí, cuando estaba cursando cuarto año. Y terminé entrando a trabajar, que estuve 8 años y medio, como te decía. Siempre en la parte de mantenimiento. Empecé la carrera dentro de Ternium en la parte de ingeniería. Era un técnico, un dibujante, proyectista. Después con el tiempo pasé a ser ingeniero de mantenimiento. Que es, vamos a decir, el aliado que tiene la gente de mantenimiento para buscarle soluciones a problemas reiterados. O cómo hacer mejor las cosas, por ejemplo. Cuestiones que el que está en el día a día a veces no tiene tanto tiempo de ver. Después de eso, tuve a cargo del taller de mantenimiento del laminador en caliente de Argentina. Ahí estuve dos años, más o menos. Y después de eso pasé a estar a cargo del laminador en caliente, de la parte de mantenimiento del laminador. La parte mecánica. Y bueno, hace un año y medio, casi dos ya, que me volví para Río Cuarto. Yo soy de acá de Río Cuarto. Y entré a trabajar en esta empresa que te decía, Buller Sortex. En el mismo marco, es decir, en lo que fue la Semana de la Ingeniería, hablamos ahora con Martín Cunuch, vicedecano de la Unidad Académica. Entre otras cosas, valora el intercambio que se ha dado, no solamente en el aspecto de los estudiantes, sino también en el de los docentes, entre las distintas disciplinas, entre las distintas carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería. La verdad que estamos muy contentos de poder haber logrado realizarla este año. La extrañamos un poco en pandemia, más allá que hicimos un paliativo de hacer una experiencia remota. La verdad, extrañábamos que nuestros graduados vengan a la jornada con graduados, a que tengamos los talleres, digamos, donde les generamos ciertas habilidades y capacidades blandas a nuestros estudiantes. Entonces, eso lo veníamos viviendo con este año a año, después se nos cortó y lo extrañábamos un poco. Así que estamos muy contentos de haberlo retomado. Y bueno, ahora estamos con la última jornada, este último día, donde tenemos a graduados de mecánica y a graduados de telecomunicaciones, como para dar cierre a toda la semana y a la jornada de graduados también. La posibilidad de escuchar las experiencias de chicos que están desarrollándose en distintos puntos del país y en otros países también. Tal cual. Adoptamos o tomamos la parte buena que nos dejó la pandemia, que es esto de vincularnos a través de videoconferencias. Entonces, en esta oportunidad, lo que hicimos fue que aquellos graduados que nos interesaba su perfil, que queríamos que mostrara a nuestros estudiantes su desarrollo profesional, hacerlos partícipes de la jornada con graduados a través de un Meet, a través de una videoconferencia remota, pero que nuestros estudiantes estén acá, presentes. Entonces, los convocamos a nuestros estudiantes y a los graduados en forma remota, a aquellos que no están en Río Cuarto, y así los pudimos hacer participar como en este caso, en este momento se está dando. ¿Y cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Qué cuestiones buscan fortalecer en este intercambio con los chicos? Principalmente, si nos centramos en jornada con graduados, es justamente empezar a sacarle ciertas inquietudes de la fuera, de cómo es la transición, ¿no es cierto?, desde la universidad a su faceta profesional, laboral, y que eso lo puedan vivenciar a través justamente de las experiencias de otros graduados, que los puedan compartir y hasta guiar un poco de cómo han sido su desarrollo, y eso lo pueden ellos replicar en los que se sientan identificados o en aquellos que tengan deseos de afrontar ese tipo de carrera. Y por otro lado, en lo que es Semana de Ingeniería, con estos otros talleres complementarios y demás, es fortalecer un poco estas habilidades de que, por ahí los ingenieros, carecemos un poco de esta habilidad justamente oratoria, de expresión, de presentarnos, de desarrollarnos, digamos, en otra faceta que no es solamente la técnica, y poder armar un currículum, poder presentarnos una entrevista laboral, entender un poco cómo funcionan las otras áreas que no son plenamente de Ingeniería. Y seguimos hablando de la Facultad de Ingeniería, ya no en lo que fue el marco de la semana, sino que a través de lo que es la Diplomatura Superior en Docencia Universitaria de la mencionada Facultad. Para ello vamos a hablar con David De Jong, quien es el Secretario de Postgrado de la Unidad Académica. Lo escuchamos. Estamos haciendo ya el tercer encuentro, en este caso presencial, del taller de enseñanza por competencias, que pertenece al primer módulo de nuestra segunda corte de la Diplomatura Superior en Docencia Universitaria en Ingeniería. En este caso es a cargo, en la actividad de cargo de la docente Ana Emma Stache, que es una profesora de la Universidad de la UBA, doctorada en Letras, y bueno, tiene la particularidad de que ella, además de trabajar en el área disciplinar de la enseñanza, trabaja como asesora pedagógica para las carreras de Ingeniería de la UBA. ¿Qué conceptos están reforzando en el marco de esta enseñanza por competencias? Bueno, justamente nosotros las carreras tecnológicas de Ingeniería están cruzadas por un proceso que se viene gestionando a nivel nacional hace un tiempo y por recomendaciones del CONFEDI y a través también de distintos lineamientos del SIN, se busca que las carreras de Ingeniería pasen de un esquema, de un plan de estudio y de unos programas de las asignaturas centrados en el contenido, que es lo que tradicionalmente nos graduamos todos, hasta ahora a un esquema centrado en el estudiante, donde además del contenido, se utiliza el contenido para que el estudiante adquiera ciertas competencias que están como tabuladas y bueno, se espera que el cambio de eje impacte también en las aulas, no solamente quede en un cambio de un plan de estudio, de un programa de la asignatura y para eso los docentes nos tenemos que capacitar continuamente para poder, bueno, trasladar esto que es una idea macro que surge desde distintos lineamientos mundiales, se escriben en los planes, se devuelcan en los programas de la asignatura y necesitamos llevarlo al aula, y bueno, eso es parte de este proceso de capacitación docente. Secretario, nos decía que es la segunda corte de la diplomatura, ¿cómo marcha el dictado de esta propuesta de formación? Esta segunda corte tiene aproximadamente 60 inscriptos y las asignaturas tienen muchos de gente que no había podido terminar la primer corte, pero bueno, tenemos muchos estudiantes nuevos, estudiantes de otras universidades que están pudiendo sumarse a las actividades no presenciales, tenemos un poquito más, la primer corte comenzó previo a la pandemia con un 80% de la planta docente externa, porque buscamos este perfil como el de ANAI, docentes con alta capacitación en aspectos pedagógicos, pero además trabajando en las carreras de ingeniería, bueno, eso nos lleva a buscar gente de distintas universidades, de Chaco, de la UBA, de Misiones, y bueno, la no presencialidad, en algunos casos nos facilita que el docente no se tenga que trasladar, también nos permite abrir la carrera al medio, somos pioneros también en la facultad nuestra en esto, no hay muchas carreras de docenso universitario en ingeniería en el país, de hecho es la primera la nuestra, por lo tanto es como que tenemos una demanda de gente de San Luis, de Mar del Plata, incluso docentes que están tomando nuestra carrera, por lo menos las actividades que son no presenciales. Avanzada entonces la diplomatura superior en docencia universitaria, hablando siempre de la facultad de ingeniería, nos despedimos hasta el próximo martes, lunes, todos lo saben, es el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Será hasta el martes entonces.